El Nuestro es un gobierno sin beneficio de inventario porque nos hacemos cargo de lo nuestro y de lo que no es nuestro también. Lo afirmó la Presidenta Cristina Fernández al inaugurar la nueva sede de la Secretaría de Cultura en la Villa 21 de Barracas. Se multiplican las críticas al titular de la UIA, Héctor Méndez, por haber reclamado un ministro de Economía más fuerte. Un año de cárcel para el perito Roberto Locles por adulterar la bala que mató al militante del Po, Mariano Perreira. Numerosos economistas afirmaron que el poder de compra de los salarios supera cualquier medición de la inflación. A los 80 años falleció Carles Cano, histórico dirigente gremial y titular del Sindicato de Luz y Fuerza. El presidente sirio advirtió que si su país es atacado, Estados Unidos debería esperar represalias de todo tipo. El calor intenso seguirá hasta mediados de semana en todo el centro del país con máximas superiores a 30 grados. Séptimo, la nueva película protagonizada por Ricardo Danín fue la más vista en el fin de semana de su estreno. La selección argentina ya está en Paraguay a la espera del partido de mañana con el combinado local por las eliminatorias.